La reciente destitución de tres ministros en Cuba, en medio del frenazo del paquetazo económico en la isla, continúa provocando reacciones, especialmente la de la hasta ahora titular de Economía, Alejandro Gil. Rolando Nápoles tiene más información. Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y la hermana de este recién destituido ministro de Economía en la isla, Alejandro Gil, quien fuera una famosa presentadora en la televisión de la isla, había publicado en Facebook el pasado sábado 3 de febrero una reacción a esta destitución. Algo que América Noticias tuvo acceso a ella, pero hoy, en estos momentos, habría sido tal vez borrada de Facebook. Todo lo que está hablando el Estado, por televisión, por radio, tipo donde quiera, todo eso es una vergüenza lo que hay. Aquí no hay ni idea. No hay nada. María Victoria Gil, hermana del desfenestrado ministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil, reaccionó a su destitución con una publicación en Facebook el pasado 3 de febrero, de la que América Noticias pudo tener una copia por una captura de video y que al menos ya no aparece pública en su perfil, en la que quien fuera una reconocida presentadora del programa de la gran escena de la televisión en la isla, dijera que el gobierno cubano, en su triste historia, había utilizado a sus dirigentes a su conveniencia y que cuando ya no les eran útiles, cuando se enfrentaban y dejaban de ser títeres, los desaparecían y los despreciaban. Y agregó que su hermano solo había trabajado sin descanso, intentando salvar lo insalvable y adoptando medidas insuficientes, porque el problema era político. En una de las tantas reacciones a la reciente destitución de tres ministros en la isla, justo después de los frenazos de dos de las medidas más impopulares del paquetazo del régimen, la subida de precios del combustible y el transporte. Con un 88% de las familias en la extrema pobreza y una cifra similar de desaprobación de la gestión económica y social del régimen, es evidente que esta destitución llega tarde. Llega tarde en gran medida por la mentalidad del Partido Comunista de que no tiene que rendir cuentas a la sociedad civil, a la población, por nada. Ese escrito en Facebook de la hermana del destituido ministro de Economía de Cuba fue un día antes de que el desfenestrado ministro publicara este 4 de febrero en la red social X su agradecimiento al designado gobernante Miguel Díaz Canel por trabajar con él y se puso a su orden, además de publicar la etiqueta Yo sigo a mi presidente. Esta publicación fue respuesta a una de Díaz Canel, en la que a su vez le agradecía a los tres ministros destituidos y les prometía nuevas tareas. Tras ser parte de una administración con el triste récord del fracaso, desordenamiento monetario, el agravamiento de la crisis en Cuba y el anuncio de un duro paquetazo económico para este 2024. Pero tampoco podemos equivocarnos y creer que esto solamente depende de la responsabilidad de un ministro o de varios ministros. Se trata de un sistema, el sistema socialista comunista, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo en ningún momento, porque es un sistema que no cree en la libertad. Por otro lado, una vez más, el régimen designa dirigentes para los que más que la necesidad de formación profesional o años de trabajo vinculado al sector que ahora van a encabezar, lo que más parece demandarles es confianza política. Así parecería ocurrir con el nuevo titular de la industria alimentaria Alberto López, licenciado en construcción de maquinarias, quien ha hecho una carrera política y era hasta ahora el gobernador de Villaclara. A López se le recuerda diciendo en la televisión de la isla que en esa provincia no había fuerza de trabajo en el campo por los vagos y porque a la gente no le daba la gana de trabajar duro. Y también afirmando que el régimen ya no podía pagar la importación de arroz. También en Cuba hay una cultura que no favorece que la gente escale y llegue a altos cargos por sus méritos, por su experiencia profesional, por su capacidad, sino por ver quién adula más al presidente o al ministro, quién aplaude más en las reuniones, quiénes dicen más consignas. Y por cierto, la destitución de tres ministros en Cuba ocurre en momentos en que la noche de este domingo la Unión Eléctrica en la isla reportó apagones por más de 1.100 megawatts, una generación similar a las reportadas en el verano del año 2022. Sería la tercera ocasión en este año 2024 que la Unión Eléctrica en Cuba reporta apagones por encima de los 1.000 megawatts. Rolando Nápoles, América Noticias.